Les vamos a contar que entre días nublados, llovinas y de sol se presentará lo que resta del verano en el litoral central. La presencia de la vaga costera, el aumento de la humedad y el descenso en las temperaturas marcarán el mes de febrero que ya nos tiene acostumbrados a la abundante nubosidad. Lo de enero, dicen los especialistas, fue normal al tener buen clima y temperaturas sobre los 23 grados. Las nubes de esta semana y las bajas temperaturas en la mañana son ya una postal habitual del mes de febrero en el litoral central. Sin embargo, muchos se acostumbraron a los días espectaculares que presentó enero, con abundante sol y temperaturas que no bajaron de los 23 grados. Por eso resulta extraña la llegada de la vaga costera y la nubosidad. Sin embargo, en el aeródromo de Santo Domingo, el observador meteorológico Nelson Aravena asegura que estas nubes de febrero resultan habituales para la época. Esto es absolutamente normal, es la condición que debía darse durante los meses de verano. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que la gente echó de menos enero, que estuvimos un mes muy excepcional, en el cual las temperaturas se fueron muy altas, alrededor de 23 grados todos los días, y cielos completamente despejados. Este es un ciclo normal que vamos a tener en febrero, días nublados, días despejados. Lo de enero fue absolutamente inusual. Así es como lo escucha. Las altas temperaturas no son habituales en el clima costero de la zona central. Por ello, los especialistas aseguran que se trató de una condición que obedece al periodo de transición entre el fenómeno de la niña y del niño, una especie de periodo neutro que genera cambios en el clima. Fue una condición que estamos en transición entre un periodo de la niña y el niño, y eso fue lo que nos afectó en el mes de enero. Ahora, si ustedes recuerdan, también la gente está muy preocupada porque en diciembre no habían tenido días de sol, estuvimos como 20 días nublados. Algo similar a lo que pasó en enero del año pasado puntualmente. Exactamente. Sí, esto se da como un ciclo habitual. Los cambios en la humedad bajarán las temperaturas y por ende las mañanas serán un poco más heladas, al menos en la sensación térmica. Así, más que reclamar por las nubes de febrero, lo cierto es que enero fue todo un regalo. Si lo mira con los más de 20 días nublados del año 2003 en la misma fecha, los de febrero es más que normal. Las temperaturas ya no van a ser tan altas como en enero. Ya no vamos a tener las temperaturas muy parejas, alrededor de 23 grados y con poco viento. Ahora empieza el ciclo de días nublados, 5 días, 5 días despejados, 5 días nublados y con viento en algunos días despejados. Respecto al pronóstico puntual del mes de esta semana, se espera que el día domingo ya tengamos nubosidad parcial. Semana con nubes que ya comienza a despedirse, pese a que este jueves la llovizna dará la partida al día y el domingo volverá a brillar el sol. Claro que con algo de nubes, porque los cielos absolutamente despejados de enero, ya son parte de la historia.